Nos encontramos en este momento en la festiferia de Huaycán, en donde se viene presentando arte, memoria y reflexión a través de diversos colectivos. Nosotros como CCI también estamos incidiendo en el campo de la memoria, solicitando al gobierno que de una vez se dé la ley de búsqueda de desaparecidos. El pueblo de nosotros era muy bonito cuando todavía no existía la violencia, en cambio cuando nosotros salimos del pueblo, ya acá en Huaycán era algo distinto, ya llegamos pues ya no era para nosotros conveniente, era demasiado sufrimiento para nosotros. Por ejemplo, este cuadro significa el tiempo de violencia, por eso estos señores le están llevando a, quieren, ¿cómo se llama?, le quieren matar al señor y por eso están amenazándole a los terroristas. Acá está una señora que es también viuda porque le mataron su esposo, ahí le están matándole, ahí le están matándole y todos ellos están ahí. Por ejemplo, esto significa que los senderistas lo pusieron en el cerro, su bandera y su hoz y martillo. Todo eso hemos hecho de, o sea, es memoria de nosotros. Hemos venido con una intervención, como ven, sobre el mapa de Perú, tratando de que la gente pueda participar, indicándonos cuál ha sido su ruta de migración. Sobre el tema de violencia, ya luego cuando les preguntan, ¿sabes quién es el centro luminoso?, ¿sabes qué fueron los, cuáles que el masacre subieron también por parte del terrorismo de Estado? Allí ya más o menos, ah sí, en Ayacucho, verdad, sí, me dijeron que murió bastante gente. Pero eso más con los adolescentes, con los adultos, mayores sí recuerdan cosas más tristes, como lo que se puede ver, se le hizo su vida, sus tíos, sus familias. Creemos que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas recuerden que son más de 15.000 los desaparecidos que hasta ahora nos faltan y que el Estado no se ocupa y no asume el papel que tiene que ejercer para iniciar su búsqueda sistemática.